Hola chicos, estoy grabando este video para anunciarles que ya tenemos la segunda rifa para ayudar en la reconstrucción. Necesitamos fondos gente para viajar y poder subir a ayudar todos los fines de semana a la gente que perdió sus casitas en el incendio de la quinta región en Viña del Mar y también en parte de Quilpue. Les pido por favor su apoyo, tenemos una rifa con muy bonitos premios que hemos tratado, bueno, he tratado de comprar con parte de las ganancias de la rifa pasada. Le agradezco a toda la gente que participó y felicito a los ganadores que de verdad se pasaron. Hay uno de ellos que se ganó de hecho tres premios, es un crack. El sorteo se hizo a través de Twitch en vivo y se le agradece un montón, pero aún necesitamos mucha ayuda. Se los agradezco mucho gente, desde un dólar pueden participar en la rifa, desde mil pesos chilenos pueden participar en la rifa. Si desean contactarme para participar, están mis redes sociales dispuestas para que ustedes me pregunten o a través de estos comentarios en el mismo video me pueden preguntar cómo se contactan conmigo. Los quiero un montón, gracias a todos los que se ponen una manito en el corazón y nos ayudan a seguir reconstruyendo. Un besito gigante y vamos con el video. ¿Está en Crunchyroll ya? Bueno, tengo mucho anime que ver atrasado. Hoy día, de hecho, con Dante estábamos viendo los últimos capítulos de Mashley. Y de ahí me pongo de cabeza a ver lo que tengo en el tintero. Curamos, curamos gente que quedamos bastante tocados. Antídoto, Super Pota. ¡Ojo! Ya empezamos a usar la Super Pota, se me acabaron las pociones. Super Pota. ¿De qué género es? Chizu, para cacharlo. Yo no estoy muy enterado. De hecho, no me sonaba. Pim, pirim, 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 pirim. ¿Cómo llego a ese objeto? ¿Por aquí o no? No. No, no, era por ahí. No era por ahí, se va por las rechuchas. Otro repelente. Necesito Super Repelente ya de ya. Necesito Super Repelente, pero ya de ya. Era por acá. Vamos. Mira, me voy a ir por el agua más lejos. No hay nada aquí, nada aquí. Shonen, dale. Nos vamos a ir por el agua más lejos. Mira, y por ahí era. ¿Por el agua más lejos? Era, claro que sí. Más PS. Más PS. Podría ser, podría ser. Me tiré el repelente porque aquí ya hemos capturado. En la ruta 8 ya capturamos Pokémon, así que me la pela. Aquí está dando la cacha. Espérense. Estoy por aquí. Super Poción, bien, bien, bien. Por la que saqué recién. Ahora tenemos que llegar allá abajo. Pero bajábamos por allá. Porque por acá creo que no hay bajada, ¿no? Otro repelente. Por la rechucha. Sí, sí, sí. Por acá no hay bajada. Vámonos por allá y bajamos por allá. Tenemos que ir a Pueblo Vanitas, que no se me olvide. Que tenemos que ir a cambiarle los motes a... A los Puchamon. Los escondrijos de Zubat. ¡Eh! Tenemos corte ahora. Eh, sí. Me voy a pegar todos los repelentes en el camino ahora. No me acuerdo si saqué lo que había aquí. Creo que sí lo saqué. Estoy haciendo memoria. Y creo que sí lo saqué. Sí, 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 sí. Sí lo había sacado. Otro repelente, sí. Pero Pueblo Vanitas estaba para acá abajo, ¿no? Claro, pero el Vanitas era para acá, ¿o no? Por acá, por... Por acá, por la ruta, ¿era? ¿O me estoy equivocando? Era por abajo, ¿no? Era por abajo, ¿cierto? Voy a mirar el mapa. 10 segundos más tarde. 10 segundos más tarde. Para acá era. Nosotros volvemos por acá. Otro repelente, por si las moscas. Ahora necesitamos súper repelentes. Listo. Pueblo Vanitas. Ahora, ¿a dónde está el men de los motes? Ah, pero primero voy a sacar los Pokémon de la... De la box. Sí, me pego otro. Carly Raja. Pepe-ne-ne. 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 Mover Puchamón. Solo para cambiarle el mote, porque estos Pokémon igual me van a servir, pero para más adelante. No los quiero ahora llevar en el equipo ahora. Son Pokémon que van a servir muchos, pero para más adelante. No. Este viejito era Hola, soy el inspector de motes Dale, dale, dale Sí, bro ¿Qué motes quieres que evalúe? Veamos El Amaura Hay que cambiarle Sí ¿Cuál será el nuevo mote? Borealis Le vamos a poner Pero por supuesto Lucha Borealis Lucha ¿Qué mote le querís poner al Borealis Al Aerodactyl Pídelo nomás Le ponemos Rocky Dale Aerodactyl Le ponemos entonces Rocky Listo Estamos dado el éxito Dale mi niñita Vea nomás Tranquila Mover Pokémon Y estos vuelven Mover Mover Nos curamos Y nos vamos Ahora sí tenemos que ir a A relieve Ahora tenemos que ir a relieve ¿No? Piripi 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 Relieve Mira voy a dejar Debería dejar el mapa Seleccionado para verlo a cada rato Asignar Listo Así lo puedo asignar Y lo reviso cada vez que quiera ¿Sí o no? ¿Con cuál era el que tenía el...? No tengo el botón de asignado ¿En serio? Me cago en todo lo que se menea Ah sí Ahí está Ok Palacio Zenit Gruta Tierra Unida Ciudad Relieve Pueblo Crumledge Ok Vamos a pasar entonces la gruta Piripipi Si me pongo repelente Me la pela Total Tenemos harto repelente Igual cuando lleguemos al otro pueblo Voy a comprar más repelente Sí que sí Eh... Sí ¿Con este hay que pelear? ¿Sabes bien cómo crees Entrenar tus Pokémon? Echemos combate Vamos A darle 4 Pokémon Ojo Nami Voy entonces Ojo 4 Pokémon Uy Me saco un patito Quacuac De una Me saco un Duclet Voy a cambiar de Pokémon Porque miedo Porque miedo me da Arty Ven aquí Están al 12 En todo caso Pero igual Igual No me voy a arriesgar Jugamos safe Hidrochorro Mira Ya lo veía venir Ya lo veía venir Le pego chispita Para tu casa Bien Cante sube el 25 Voy a prender Golpe Cuerpo A ver ¿Qué teníamos con Cante? Golpe Cuerpo Es 185 Ojo Por Guardia Baja Creo que sí Creo que sí Golpe Cuerpo Puede Reventar Un Litlio Cambio de Pokémon Litlio Mira Justo voy a usar A Cante Con Litlio Este Está roto Malicioso Me la pela Me la pela Enormemente El malicioso Golpe Cuerpo Dolor Máximo Máximo Dolor Un Odish Sí Cambiamos de Pokémon Claro que sí Vamos con el Migue El Migue Se solea Ese Odish Fácil Fácil Se lo solea Veamos Ascuas ¿Qué? Lo que aguantó El Odish Que lo llevo Por 14 niveles Y se aguantó Un Ascuas Alguien me lo explica Alguien me lo explica Lo que aguanta Ese Odish Pa' tu casa Viene ahí Un Pikachu Cambiamos de Pokémon Sí Cambiamos de Pokémon Mira ese Pikachu Lo mismo Con Cantesaurio Lo mismo Con Cantesaurio Vega Vega Mira Lo primero que voy a hacer Es protección Y me caeceo Su primer ataque Impacto No Caeceado Lo segundo que voy a hacer Es golpe cuerpo Usa Gruñido Bien Me sirve Me sirve Golpe cuerpo Toma Uy Dolor máximo Vega Vega Uy Este es bueno Viga Viga Dante sube el 26 Bien Me sirve Quiero aprender Brazo Pincho Ojito A ver Brazo Pincho ¿Cuánto quitaba? 160 Y puede hacer Retroceder Dante Para que sepa 150 O 145 145 Olvidamos Olvidamos Y aprendemos Bracito Pincho Bien ahí Cuidado Porque Dalia Fuiste buena No me cabe duda Tu equipo Porque Está en buena mano Sabes lo que haces Bien ahí Bien ahí Bien ahí Nada por aquí Eh Te dije Ese pueblo Petroglifo Pues entonces Vuelva a la ruta 7 Y búscate Entrada a la ruta Chavala Ok No hay nada más Para explorar aquí Aprovechemos Pues ya que estamos Todavía no tengo La hueá Para mover Así que Nos vamos Por el otro lado Nos vamos Por el otro lado Otro repelente Pues si Me la pela Me la pela Olímpicamente Porque tengo Muchos repelentes Aprovecho de Que esta me cura Claro que si Hay que aprovecharlo Todo Y nos vamos Eh Seba Eres tonto O que Listo Pim 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 Si Era por aquí Por aquí E Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Pim Eh, sí, otro más. No me interesa nada. Vamos. Eh. Se me olvidó. Ok, ok. Ah, me dio el saborín para buscar objetos. No está mal. No está mal. Pero sí, hay que dedicarle tiempo al saborín. No es como a... La verdad es que no sé nadar. Son mis Pokémon los que me ayudan a flotar en el agua. No sé por qué, no me extraña. ¡Ojo! ¡Nadadora Laura! Estos diseños ya no se ven. No, es igual. Igual se ven todavía. Jejeje. Todavía. ¡Ojo! Winguill al 19. Cuidado. Cambiamos de Pokémon. Nos traemos al Ardy. Y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada. Nos traemos al Ardy. Y aquí todos seguimos siendo amigos. Hidropulso me la debería de pelar. Sí, 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 sí. Me la pela bastante. Lo que no le va a pelar es la chispa. Le pega por cuatro a este proberero. Tomar por culo. A tomar por culito para tu casita, hijo. Un Psyduck. Me quedo, obviamente. Ese Psyduck va a hacer historia. Ahí está. Para tu casa, Psyduck. Para tu real casita. Miren ahí. ¿Eso fue todo? Creí que tenía más Pokémon. Para tu casa, amiga. Este pescador. Vamos, vamos. Estoy haciendo dinero aquí. Leveleando y haciendo dinero. Tiene tres Pokémon. Tentacool. Porque el... El Migue tiene la monedita muleto. Tengo que reventarlo a este. Cuidado. Vaya burbuja. No debería de. Bien, 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 bien. No es mucho. Chispita sí le pega bastante. Chispita le pega bastante. Para su casa. Dos setenta y uno. Un Tentacool. No, no cambio de equipo, obvio. Obvio que no. Fueron mucho tiempo que no tengo un Tentacool en un equipo. Para su casa. Y ahora que te sacas. Un Magical. Otro Tentacool. Otro Tentacool. Facilito. Experiencia más que gratis. Ahí está. Ahí está. Rapidín, rapidón. Golita de ratón. Seba, ¿cuánto están los números de rifa? A Lukita nomás, Nami. A Lukita. A Lukita y a mil. Mira. Voy a tener abierto la rifa por si alguien quiere comprar. Estaba esperando que llegara más figures para empezar a hacer la promoción. Dos mil ciento veintio ocho poca dólares. Bien. Quince, cero, sesenta y siete. Cincientos doce. Sí, esa mismísima. Esa mismísima. Repelente, usamos otro. A ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Este sí va a pelear. Este sí va a pelear. Estamos haciendo dinero y leveleando al mismo tiempo. Que se nos viene gimnasio. Un Sheldr. Ojo. Ojo. Guchamón. Voy a ir con Dante esta vez. Voy a ocupar ese Sheldr para curarme. Voy a tirarle drenadoras. Usa protección el maldito, en serio. Eh, Truquito, ¿cómo estás, bello? Drenadoras, ¿le tiramos al maldito? No, protección dos veces seguida y le resulta. Me está higüeyando. Protección dos veces seguida y le resulta. Drenadoras de no. Bueno, es que yo flipo. Flipo, loco. Evito el ataque, no está mal. Luchar y le pego un brazo pincho. Y ahora, para el cambio de Pokémon, pongo a Ardy. Y que Ardy se aproveche de las drenadoras. Para curarse. Migue sube el 27, me sirve. Ardy sube el 26, me sirve. Saco un Stardew, cambio Pokémon. Cuidado al Stardew también. Ojo, los Stardew. Los Stardew pegan fuerte, weón. Cuidado. Cuidado, pero tengo las drenadoras. Y Ardy es más rápido, supongo. Cuidado, los Stardew son rápidos también. Pero estamos a más nivel que él. Vamos a ver. Le voy a pegar una Onda a Trueno. Para ralentizarlo. Para ralentizarlo. Paralizatres. Paralizatres. Usa camuflaje, me la pela. Me la pela. Le pego ataque rápido. Bien, no se puede mover. Oye, la drenadora. No había tirado yo una drenadora. Se pueden atabar por culo. Pokémon. Voy a ir con Dante. Porque no quiero exponer a Ardy. Algún ataque tipo crítico. O weas por el estilo. No quiero. Recuperación. El cochino. Ya, mi huachita linda. Gracias, Nami, por esos cinco numeritos. Te quiero un montón. Y te deseo suerte. Te deseo mucha suerte. Camuflaje, me la pela. Y ahora, brazo pincho. Wow, la peli de ayer estuvo muy buena, Trock. Peliculón. Hace rato que no había una película de terror que me incomodara realmente, wean. Que lograra revolverme un poco la guate y la cabeza. Muy buena, wean. A la gente que le gusta el gore y una buena historia paranormal. Tienen que verla. Tienen que verla. Muy buena, loco. La disfruté un montón. Tenía una salida en la película que de repente no te la esperabais. Y de verdad, me encantó que en ningún momento se pegaron un jumpscare. Ni nada de eso. Ni un screen. Nada, 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 nada. Todo, todo era simplemente una historia contada desde la perspectiva de personas que viven en el campo. Y que están sufriendo un fenómeno paranormal. De verdad, lo encontré increíble. Muy buena, me gustó. Me gustó un montón. Tiene intimidación el pesado. Bueno, la mayoría de los más queridos la tienen. Asco, a saber cuánto le quitamos. Bien, bien, bien. Tornado. No debería de. Ascuas. Sí, en ningún momento ocupó recursos que hoy día están súper, súper manoseados en el terror. En el terror. Porque te juro, hace tiempo que no veía una película que me diera realmente miedo. ¿Cachai? Que me mantuviera. Que me hiciera saltar. En un momento la película me hizo saltar. Y no porque me hubieran metido, como te dije, un grito o algo así. No, no, no. Fue simplemente el impacto que me causó. ¿Cachai? No, no. Terrifer me gusta. Pero Terrifer es como... Te lo esperáis. Todo lo que va a suceder en Terrifer, te lo esperáis. Esta es una película argentina llamada Cuando acecha la maldad. Muy, muy buena. O sea, de verdad que... Muy buena. Me gustó bastante. Me gustó bastante. ¡Eh! Tenemos... Tenemos evolución. Teddy está evolucionando. Vamos a tener que actualizar el layout. Chuan está evolucionando, gente. Esto es hermoso y desconocido. Tenemos un lucario. Tenemos un lucarito. Cosa más linda del mundo. Bien, gente. Tenemos un lucario. Ojo, actualizamos al tiro el layout. Voy a actualizar al toque el layout. Lucario. Un lucario. Lucario online. Lucario, qué gran Pokémon, loco. Qué gran Pokémon el lucarito. Aquí tengo una muy buena foto. Que la vamos a ocupar. Para la nueva... Para la actualización. Capturamos. Descargamos. Cerro ahí. Guarda a Ceba, no vaya a perder. Sí, sí, sí. Rifa de construcción. Abro. Para, 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 para. Para, para. Layout X e Y. Abrir. Aceptar. Listo. Está listo el lucario. Pokémon. Pokémon. Gotta catch them all. So control. How come it's more boldless food? You teach me and I'll teach you. Pokémon. Gotta catch them all. Gotta catch them all. Pokémon. 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 Pokémon.